Y no lo quieren, duele, cuando no piensa que lo aman, luego lo engañan, duele, corazón enamorado, corazón traicionado. ¡Párate hija de la chingada! ¿Dónde? ¿Dónde? Afuera, me ha tirado el que estaba en la ventana y me ha trompido desde afuera. Cambio de cargador. Cambio de cargador. Tranquilo. Creo que si lo voy a tragar, a ver si se lo está pelando. Despacito, no corras tanto. No, ya no tiene más. Malparido. No, pero qué putas. Buenísimo. Malparido. Queda el último agente aliado en pie. Misión fracasada. Aliado... ... No pasa nada, gringui. Centrado. ... No pasa nada. De acuerdo, alguien en VIP. Está en VIP, está en VIP, gringui. En VIP, en VIP. Y AP Por pecera también Puch, que tiro, marica Ay, que puta, me caí Estoy yo por el blue, gringo Vale Estamos los dos, estamos los dos nomás Estos debí de aquí Tengo una pecera, gringo Tengo el de pecera Tengo el C4 El Diffuser diré Tengo el Diffuser, gringo No mueras Ollentelo, oyente Una buena Hay que venga por aquí, por este lado No, no, está disparando No, ya está parado el cachendos Vamos cerdo Para eliminar A los atacantes Cuando se baila Joropo No parece poco Y vamos cantando What the fuck Que buena esa Solo está vivo uno de los atacantes El Bexu Pues Parcialmente obstruido Barcelona, que viene el avión Dice que mi bicho está cabrón Solo queda un enemigo Pero que putas we ¿Estás hackeando o qué? Yo creo que sí Que aburrición A ver García Márquez Bexu Sí, el Bexu está hackeando No se le va a hackear Bexu Eh, nos mataron Preparado Ah, perro de puta Primer piso Por eso es que tengo a mi marido de cabrón Muérete Bueno Puede que no haya sido hacker Puede que sí Pero les pasamos la mano por la cara De pronto De pronto tuvo un momento de suerte Porque No había matado a nadie Hasta esas dos rondas Hasta esas dos rondas Para después losjekt Swặn ¿Con quéaran Esos